Recibe esa cobertura del mando, recibe esa cobertura del mando, recibe en el nombre de Jesús, recibe esa cobertura del mando, en el nombre de Jesús, oh en el nombre de Jesús, tócalo Señor, tócalo Espíritu Santo, llénalo, llénalo de tu presencia, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tócala Señor, cúbrela con ese mando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios quiere edificar tu casa, tu hogar, y milagros se van a dar en tu casa, aleluya, milagros se van a dar en tu casa, aleluya, yo lo veo a ellos cubiertos por el mando, aleluya, yo lo veo a ellos cubiertos por el mando, aleluya, oh gloria a Dios, recibe, Padre, esa cobertura del mando, oh gloria a Dios, gloria a Dios, llénala de fuego, Padre, de poder, de opción, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, 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 oh, sean cubiertas por ese mando de fuego, fuego en el nombre de Jesús, 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 aleluya, gloria a Dios hay una luz en la cual ella huye está lloviendo está lloviendo sobre ti aleluya está lloviendo sobre ti aleluya gloria a Dios 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya libera tu corazón en el nombre de Jesús Dios quiere hacerte libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gloria a todos los días que me quitan aquí oh gloria a Dios 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 gloria a Dios no busque los que no es de Dios no busque los que no es de Dios no busque los que no es de Dios Señor Dios confirma a Dios Dios confirma todo Dios confirma lo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Gracias Señor Tócalo Señor Toca a tu pueblo Toca a tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Dios tiene algo mejor para ti Gloria a Dios Gloria a Dios Hay una cobertura Toma tu mano a tu esposa Ustedes están cubiertos por la gloria de Dios Ese manto de luz está aquí Tu hogar nunca será el mismo Juego sobre tu corazón Juego sobre tu corazón Juego sobre tu corazón Juego sobre tu corazón En el nombre de Jesús Oh, esto es real hermano Oh, oh, esto es real hermano Esto es lo que me ha dado miedo Esto es lo que decimos Oh, gloria a Dios Gloria a Dios A estas chicas que están acá hermano Que Señor De parte de Dios Tengan cuidado con los perros Tengan cuidado con los perros Hay perros que quieren demorar a estos muchachos Gloria a Dios Oh, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú tienes autoridad sobre tus hijos Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quebranta los jugos Quebranta los jugos Gloria a Dios Gloria a Dios Dios va a abrir caminos para él Dios va a abrir caminos para él oh, ayúdenme a un día tocalo Señor y derretame en el nombre del sol el lenguaje el lenguaje ahí Dios te quiere llenar hay lengua fuego del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo sobre él fuego del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo hermano Dios está preparando un gran avivamiento pero hay perros sueltos todo lo que te enfría tu corazón todo lo que te detiene desechato oh, alabazama ahí es lo que es que el diablo nos quiere detener hermano quiere robarte el gozo y la paz todo lo que te roba el gozo y la paz no es de Dios no tiene que desechar la destrucción gloria a Dios 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 ser libre ahora ser libre ahora ser libre ahora ser libre ahora haciendo por aquí, pero el primer camino es la llenura del Espíritu Santo, yo he visto lenguas en tu espíritu, en esta hora el manto profético de Dios ha puesto lenguas en tu vida que se irán desarrollando y yo veo un camino que Dios está abriendo para él, un camino propio de él, una celda propia, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, prepárate iglesia para lo que Dios está sin mí, prepárate, oh gloria a Dios, yo veo un ángel aquí, yo veo ese manto del techo al piso, un manto, un manto de luz, oh gloria a Dios, gloria a Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, gracias Señor, gracias. A partir de este momento, escuchen lo que va a pasar con Samuel, nunca ha pasado con él esto, pero a partir de este momento, Dios va a empezar a hablar con él, Dios va a empezar a hablar con él, aleluya, gloria a Dios. Hay un remolino alrededor de él, Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, pero hoy, él ha sido un niño hoy, mire, yo siento la emoción aquí en sus manos, yo siento la emoción en sus manos, aleluya, y Dios va a empezar a hablar a tu corazón, lo que nunca ha acontecido en tu vida, Dios va a tener una relación contigo, gloria a Dios, 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 yo veo un hombre de luz aquí atrás de Samuel, Él está parado aquí precisamente, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Personas que Dios está llenando, rompiendo cadenas con la iglesia. Dios, Dios de verdad. Él siempre habla la verdad. Él siempre va a revelar la verdad. Él siempre va a molestar con la verdad. Él siempre nos va a crear toda la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ese mando profético, Señor. Mire, yo veo su alma iluminada. He visto este amor iluminado. Pero yo veo algo que tengo aquí en su pecho. Señor, gracias por este día. Gracias por esta descarga espiritual de gloria, Padre. Señor, llena la masa tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una luz. Hay una luz que viene sobre ella, Señor. Oh, es demasiado fuerte. Gracias, Señor. Esto es bien, hermano, porque Dios está rompiendo las cadenas. Dios está rompiendo los vicios. Dios está la obra del diablo, porque el amigamiento más grande que jamás hayamos visto está ya aconteciendo. Y hay muchas cadenas que ella tiene que romper en su familia. En el nombre de Jesús, ahora son rotas, 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 en toda tu generación, en toda tu familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios está rompiendo las cadenas. Que ella la ve, ella ve esa luz, la doble Señor. Dios te bendiga, hermano. Crece, da fruto del nombre de Jesús. Tu esposo, ven acá, su esposo. Amén. Tómense de las manos. Dios los ha traído aquí para que ustedes crezcan y den cruz. Oh, salen a su familia. Oh, salen a la palma. Oh, gloria a Dios. Dios, tócalos porque ellos son de servicio, porque ellos son de amor y de fe. Levanta los padres en esta iglesia. Levanta los, llénalos de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalos de tu presencia. Dios muestra que Dios les va a dar ministerio en esta iglesia. Dios les va a dar ministerio a ustedes como pareja en esta iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Tu presencia, hermano Dios. Señor, guardanos a salir en esta iglesia. Líbranos de todo mal. Gracias.